Empezamos a hablar un poco de lo que nos dejó el fin de semana en materia deportiva y sobre todo vamos a hablar de Liga Esperanzina de Fútbol. Ya vamos a hablar del Clásico entre Central y Argentino y la gran victoria del elenco Sabalero que se impuso ante Argentino. El Clásico fue para Central en el día de ayer por dos tantos contra cero pero para el Clásico ya vamos a hablar en un ratito nada más. Ahora vamos a hablar del Depor de Unión Progresista que también jugó en la tarde de ayer domingo estaba muy necesitado el Depor, necesitaba ganar, empezar a sumar de a tres porque recordemos que había tenido un punto de los últimos seis o de los primeros seis del campeonato en realidad había empatado entre Argentino de López como visitante y había perdido el Clásico con Central. Ahora se enfrentó a Belgrano de Zapereira como visitante y fue victoria por la mínima para el Depor, para el elenco albiverde por un tanto contra cero con un gol de Joaquín Barayú. Joaquín Barayú que hay que decir que ya había convertido los dos goles en el empate ante Argentino de López 2 a 2 y de esta manera con tres goles es por supuesto el goleador del Depor. Joaquín Barayú que el año pasado me estaba fijando hace un ratito convirtió cinco goles, ya había empezado a tener más rodaje justamente el año pasado con Ariel Oliveira y en este caso con Mauro Martínez es una pieza clave en el ataque del equipo del Depor que le ganó 1 a 0 como decíamos a Belgrano de Zapereira y ahora tiene cuatro puntos el Depor que me da la sensación también hoy es un día de apreciaciones pero me da la sensación también de que el Depor este año va a ser un mejor torneo que el año pasado por lo menos esa sensación es la que me da, después puede pasar o como puede que no pero también hay que decir que la vara no está tampoco tan alta porque lo que fue el año pasado del Depor no fue muy bueno pero me da la sensación de que el elenco de progresistas se va a ir acomodando y esperemos como lo esperamos por cada equipo san carlino que pueda llegar lo más lejos posible en el campeonato. Cuatro puntos del Depor se encuentra ahora en la octava posición de la zona sur en reserva también fue victoria del Depor y esto también es importante porque hay muchos chicos de la quinta campeona el año pasado que han subido a la tercera y eso también es algo importante porque el Depor por ejemplo en este momento está segundo en el campeonato de reserva con siete puntos solamente dos por debajo de Atlético Fran 3 a 2 fue la victoria del Depor en reserva en el día de ayer ante Belgrano de Zapereira no quería dejar de mencionar lo mal que viene de Zapereira que en primera división sobre todo no tanto en tercera pero en primera sobre todo perdió los tres partidos y todavía no convirtió goles Belgrano de Zapereira que evidentemente era un rival que el Depor un buen rival para intentar recuperarse porque no había arrancado de la mejor manera Belgrano de Zapereira mucho peor que el Depor y bueno finalmente los tres puntos fueron para Progresista dicho esto vamos a repasar los resultados y posiciones de ambas zonas en zona norte estamos hablando de la quinta fecha porque recordemos y lo venimos repitiendo bastante seguido que la zona norte tiene más partidos y va a ser una zona con más fechas estos fueron los resultados Juventud Unida de Humboldt le ganó 1 a 0 a Unión de Santo Domingo Libertad de Nelson venció 4 a 2 al Deportivo Elisa San Martín de Progreso venció en el Emiliano Sala 2 a 0 a Tiro Federal de Felicia tiró un foco clásico de San Lorenzo que le ganó por la mínima 1 a 0 al último campeón a Juventud Esperanza que no arrancó muy bien el campeonato Aluminio Laguna Paiva venció como local 2 a 0 a Boca de Nelson y Domingo Faustino Sarmiento goleó 3 a 0 a Sarmiento de Humboldt quedando libre en esta jornada esportiva de norte San Lorenzo de Esperanza el equipo de Picante Pereira que juega en el conjunto albiceleste 13 puntos lidera la zona norte después sigue Alumni Laguna Paiva con 10 y un poquito más atrás San Martín de Progreso y Domingo Faustino Sarmiento con 7 puntos y fíjense que en la última colocación ahí colista solo aparece Juventud Esperanza con solamente un punto sorprendente el mal inicio de campeonato que está teniendo el equipo que dirige Germán Montalbetti y que el año pasado había salido campeón venciendo a Central y como bien indica la placa hay algunos partidos que se van a estar jugando este miércoles partidos pendientes de la fecha 2 ¿se acuerdan? ese miércoles que se jugaron partidos de la zona norte y que hubo una tormenta que arrasó en todo el departamento y que algunos partidos se jugaron pero otros no se llegaron ni siquiera a arrancar Juventud Esperanza ante Sarmiento de Humboldt Tiro Federal ante Domingo Faustino Sarmiento Deportivo Elisa ante Alumni Laguna Paiva y Esportivo del Norte frente a San Martín de Progreso los partidos que se estarán jugando este miércoles En zona sur Mitre empató 2-2 con Atlético Pilar Argentino de Frank cayó como local en el venancio de Ratge ante los valesanos ante Libertad que se impuso por 2-1 la victoria del Depor por la mínima un tanto contra 0 ante Belgrano de Zapereira Central venció 2-0 a Argentino el doblete de Gonzalo Garelic en un ratito lo vamos a estar repasando Argentino de López venció 2-0 a Defensores del Oeste y goleada de Atlético Frank el puntero junto con Central que le ganó 5-0 a Unión de Esperanza en condición de visitante Atlético Frank con 9 Central con 9 los punteros que tiene el torneo Libertad y Argentino Escoltas con 6 después Atlético Pilar tiene 5 Argentino de López Argentino de Frank y Unión Progresista tienen 4 unidades Mitre, Defensores y Unión de Esperanza los 3 equipos esperanzinos tienen solamente 1 punto y Belgrano de Zapereira cierra esta tabla sin puntos y sin goles a favor muy mal torneo para el equipo de Zapereira próxima fecha Unión de Esperanza frente a Mitre Atlético Frank como local ante Argentino de López buscando seguir por la senda del triunfo al igual que Central que visita Defensores del Oeste Argentino intentará recuperarse como local ante Belgrano de Zapereira el Depor recibe en un muy lindo partido a Argentino de Frank y Libertad también en otro muy buen partido estará jugando como local en el Raúl Everard ante Atlético Pilar